Al presidente de la república que lleva cuatro años jugando al póker con esto, en Aysén, en Tocopilla, en Magallanes, en Freirina, con los impuestos internos, con el censo ha hecho siempre lo mismo, recibir a último minuto a los trabajadores. La tarea de un presidente es dialogar y escuchar el primer día. Es el apoyo de Marco Enrique Sominami a los trabajadores municipales en paro a solo cuatro días de que se cumpla el plazo para las campañas electorales. Como se preparan los candidatos para este jueves 14, ese día a partir de las 18 horas, el abanderado del PRO estará en la zona sur de Santiago. Aunque mi corazón va a estar en todo Chile, físicamente voy a estar en San Bernardo, con gran parte de mi corazón, con Marisela Santibani y todos nuestros candidatos, y a nombre de ella vamos a cerrar esta gran campaña épica, esta gesta épica que nos dio por muerto mucha gente, y acá estamos renaciendo según algunos, pero yo siento que hay una ola de esperanza. Alfredo Sfer ya tuvo su cierre de campaña este domingo en Santiago, pero el jueves a las 18.30 horas hará otro junto a su hija en la Universidad del Bío Bío en Chillán. Porque soy de la región, yo vivo cerca de Chillán, en Ningüe, y queremos hacer realmente un cierre en las regiones. Venimos de las regiones, nuestro partido es de las regiones, nuestro partido nace de las regiones, por lo tanto estamos ahí con la gente que nos ha ayudado desde el comienzo de esta campaña, que es nuestra fuerza. Ricardo Israel se trasladará a Pudahuel para luego viajar hasta Magallanes. En Pudahuel, el día jueves en la tarde, en un lugar público, y de ahí, aunque no esté en campaña, vamos a ir a cumplir un compromiso, como ha sido una campaña corta, la única ciudad a la cual no alcanzamos a llegar, sí estuvimos en la región, pero no alcanzamos a visitar las puntarenas. Tomás Jocelyn Hall no tiene claro dónde, pero sí sabe que su cierre oficial será el mismo jueves, en algún lugar de la capital. En Chile, en Paseo Humá, estábamos discutiendo la Alameda, tal vez adelante de la moneda incluso, por lo que significa como simbolismo. Ver esos globos todos, más de mil globos, subir eventualmente hasta lejos, es un espectáculo, porque se quedan las personas, les sube el ánimo. O sea, no es la oportunidad para hacer un cierre de campaña donde yo hable mucho, es un cierre de campaña para motivar. Quien tampoco se moverá de Santiago es Marcel Clot, quien desde Antofagasta confirma que su última actividad será con músicos nacionales, en Avenida Brasil con la Alameda. Tenemos el acto final, el cierre final de campaña, donde esperamos contar con una masiva presencia de nuestros militantes, de nuestros voluntarios y de adherentes a la candidatura. Roxana Miranda ya tuvo su cierre de campaña oficial este domingo, pero... Es el cierre de campaña oficial, con eventos, con música, estuvo en Itatiyú, los Sudaca, hubo varios grupos que asistieron voluntariamente, pero yo voy a estar el último día, el día jueves voy a estar en Aysén. No va a ser cierre de campaña, pero sí la posibilidad que tenemos ese día de reunirnos. Mientras, las últimas horas de campaña del candidato independiente Franco Parisi será en la Plaza de Armas de Concepción. Jennifer Lobos, CNN Chile. Yo como presidente voy a luchar para que...